América, Asia y Europa se unen en el estreno de Poder y Liderazgo. Un nuevo programa que contará con un gran panel de expertos desde Perú, Costa Rica, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia. No te lo pierdas este martes 8 de diciembre a las 7 de la noche por ATN Televisión.